Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio. Usted lo conoce muy bien, economista, de los hombres que le sabe a este tema. Además, recientemente, conductor del programa Cuentas Claras del Canal Mexiquense. Doctor, bienvenido. Muy buenas. Muchísimo gusto saludarte, mi querido Ricardo. Doctor, un primer comentario sobre estas reformas a las pensiones que empiezan a discutirse nuevamente después de un ruido fuerte que hubo en cuanto a la intención supuesta de privatizarlas y demás, perdón, de estatizarlas. ¿Cuál es la primera reacción a este nuevo movimiento en cuanto a las pensiones, doctor? Bueno, mi querido Ricardo, sin duda de entrada la noticia es buena en razón de que el sistema de pensiones sí requiere una cirugía mayor. Esta sería una cirugía apenas menor. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque de entrada la edad para poder solicitar el retiro en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se modifica. Mucho se ha hablado, incluso hay diferentes opiniones en el mundo y hay incluso algunos países que han modificado, dada la esperanza de vida de la población, la edad hacia los 68 o 70 años para poderse retirar. En México va a continuar la edad de retiro a los 65 años por vejez y a partir de los 60 por alguna condición de cesantía o de falta de trabajo remunerado. Hay que poner también de telón de fondo, mi querido Ricardo, que el trabajo que se había venido haciendo en los últimos cuatro años en diversas convenciones con la Amafore, con la CONSAR, con la Academia. Bueno, pues hicimos diversas revisiones acerca de la conveniencia de mover la cuota actual del 6.5 con una contribución del patrón del 5.15, del trabajador de 1.12 y del gobierno de 0.22 por ciento, moverla un poquito más para poder acumular del sueldo mensual un poco más a esa cuenta de ahorro para el retiro. ¿Por qué razón? Porque en el retiro con este sistema de cuentas individuales, la llamada tasa de reemplazo, que no es otra cosa. Imaginemos por un momento que al llegar a los 65 años tengo un sueldo de 10 mil pesos, ¿de acuerdo? Y entonces dejo de percibir ese sueldo porque me retiro del trabajo remunerado y se me reemplaza por el cálculo de una pensión que en el mejor de los casos me daría 3 mil 100, 3 mil 200 pesos mensuales. Es decir, cae mi nivel de vida en razón del ingreso, pero ¿por qué razón? Porque no se hizo nada más en los años de acumulación. 1.250 semanas equivalentes a 25 años de contribución al seguro social. Sin hacer nada, esa sería mi tasa de reemplazo. Ahora, esta propuesta que lo que busca es sumar a que los trabajadores que están en la informalidad piensen un poco más en incorporarse a la formalidad, tanto por decisión de patrones como por ellos mismos, que en muchos de los casos son patrones de sí mismos, aquellos que tienen una actividad empresarial particular, como puede ser una carnicería, un puesto de barbacoa, una tienda para vender verduras, etcétera. Bueno, pues formalizarse implicaría ahora con esta modificación a 750 semanas, de acuerdo, que pudiera aspirarse a acumular dinero. A ver, para que nos quede perfectamente claro, doctor, estaríamos pensando que esta reforma a las pensiones le permitiría a los mexicanos más jóvenes, digamos, tener una mejor pensión, es decir, tener más ingresos ya cuando se hayan retirado. Sí, Ricardo, porque aunque esta propuesta de que el patrón lleve su cuota actualmente de 5.15 hasta 13.87%, será paulatina, con dos años de gracia. Es decir, en el momento en que esto se promulgue, seguramente en el próximo periodo ordinario del Congreso, en 21, todavía tendrán el año 2021 y 2022 como periodo de gracia para que las empresas vayan incorporando esta mejora en la cuota que otorgan los patrones paulatinamente por el plazo de ocho años, ¿de acuerdo? Además, como bien lo mencionas, el incentivo para el trabajador que está en la informalidad, supongamos que tiene ahorita una edad de 40 años, y siempre ha estado en la economía informal porque no ha tenido acceso a una fuente digna de trabajo, porque él decidió quedarse en la informalidad. Entonces, bueno, pues puede en los próximos 15 años sumarse a la cotización del Seguro Social, llegar, por ejemplo, a 55 años y esperarse a lo mejor otros 10, a lo mejor contribuyéndole, para que llegando a los 65 pueda solicitar su retiro por una mejor contribución del patrón. Esa tasa de reemplazo de la clave, Ricardo, subiría al 54%, ya no del 31%, sino al 54% del último sueldo percibido o reportado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si a eso le sumamos, pues los 1.310 pesos que ahorita actualmente otorga el gobierno con esta ayuda del programa social, pero es hasta los 68 años, bueno, pues mejoraría todavía un poquito más el ingreso. Sin embargo, repito, bueno, pues aquí el patrón es el que va a asumir la mayor carga. Por esa razón, esta propuesta provino realmente desde el patrón, no necesariamente del gobierno. Hay quienes dicen, yo he escuchado algunos patrones, algunos empresarios que dicen que ya es demasiada carga. Ahora, ¿qué decimos esto, Ricardo? Sí, mira, la carga laboral es fuerte. Nada más hagamos cuenta de las llamadas prestaciones de ley. 5% del sueldo mensual que aporta el patrón a el Fondo Nacional para la Vivienda, el Infonavit. 5.15 para la Afore. Y aparte la cuota obrero patronal por el sueldo diario de un trabajador ante el IMSS. Y le sumamos todavía el 2 o 3% sobre la nómina al impuesto local en cada estado. Hay impuestos que están haciendo que la carga laboral para el patrón sí sea significativamente pesada. Pesada en razón de que el patrón no le queda más que reducir otro tipo de costos, exponerse a las muy confiscatorias visitas del IMSS que pueden llegar incluso a la clausura. O bien también que la empresa, dada la competencia, pues tenga que reducir sus costos de tal forma que pueda hasta desaparecer. Entonces sí, la carga laboral para las empresas es ya bastante fuerte y sin embargo, bueno, pues por eso tendrá este periodo paulatino de 8 años para ir llegando a esa cuota de 13.87 y que le mejoren las cosas desde luego para la empresa. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos.